Hola, buenas a todos. Espero que estén bien. En esta nueva solución voy a explicarles cómo hacer para eliminar una parte del disco duro y seguir utilizando el resto. Sin más, vamos con la explicación. Entonces lo primero que debemos tener es un programa que nos permita eliminar esa parte del disco duro. Pero seguramente muchos dirán, ¿pero se puede recuperar con otros programas esa parte del disco duro dañado? Y la respuesta es sí, pero en otro video explicaré la forma de hacer con ese método. Entonces, continuando con este tutorial, hay varios programas para hacer la eliminación de esa parte del disco duro dañado y son dos formas de hacerlo. Uno es sacando el disco duro y conectándolo a otra computadora y utilizándolo como disco externo. Y de esa forma instalamos un programa dentro del sistema operativo de Windows y eliminamos esa parte del disco dañado. Y otra forma es por fuera del sistema operativo, el cual es lo que voy a explicar. Entonces el programa se llama Minitools Partition Will Start. O sea, si nosotros vamos a la página, ponemos Descarga Minitools Partition Will Start y Subbooteable, entonces tenemos diferentes versiones. En el caso que yo utilicé la versión 7.8, también está la 9.1 y también está la 10.2. Como les digo, siempre tengo que utilizar uno que sea booteable porque hay otros que no son booteables, que son justamente para instalar dentro del sistema operativo de Windows. Bien, entonces este programa nos permitirá ver todos los discos duros y si tiene particiones también. Entonces ponemos en la lectora el CD booteable o el pendrive booteable de este programa y lo del pendrive booteable lo explico en otro video que se lo dejaré en la descripción de este video. Entonces, luego de encender la computadora debe arrancar desde el CD booteable o desde el pendrive booteable y eso lo hacemos configurando la BIOS y esa forma lo dejaré en la descripción de este video también. Entonces, una vez que arrancó nuestro CD booteable o pendrive booteable, al cargarse nos va a mostrar esta ventana. Entonces, una vez que arrancó nuestro CD o pendrive booteable, lo que nos va a ofrecer es la siguiente información. Y va a empezar a bootear nuestro CD booteable en este caso y hacemos Enter ahí y luego esperamos que se cargue todo el contenido de la información. Bien, esperamos un momento. Luego va a seguir continuando cargando hasta que nos va a aparecer este contenido y luego nos va a aparecer estas opciones, lo cual directamente esperamos porque son un par de segundos. Esperamos y nos va a aparecer el logo del programa y luego nos aparece, como yo les decía, todos nuestros discos duros y las particiones que tiene nuestro disco duro. Y si no quieres perderte tutoriales de este tipo, espero que te suscribas y actives la campanita para que recibas notificaciones y tengas soluciones de este tipo. Así que, continuemos. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es justamente eliminar la parte que está dañada. En este caso, yo para el ejemplo, yo voy a utilizar la parte que es 831 GB, entonces yo lo que hago es, vamos a Move, Move, Resign Seeds, o sea, en inglés es pésimo mío, pero es mover o renderizar o reagrandar o modificar nuestro tamaño de nuestro disco duro que queremos modificarlo. Entonces hacemos clic ahí y luego nos aparece la opción de que vamos a eliminar y luego con el logo arrastramos a la parte que no queremos, luego hacemos OK, quedó ya en color marrón donde esa parte no se va a utilizar. Luego, luego entonces hacemos Aplicar y luego hacemos Aceptar, o sea, Yes. Y luego empieza el proceso que va a tardar de acuerdo a la cantidad de modificaciones que hayamos hecho. En este caso, como son varios, va a tardar bastante. Así que esperamos. Esperamos, como les digo, hay partes que van a aparecer más rápido y otras partes van a avanzar más lentamente. Entonces esperamos un momento. Bien, ahí ya está terminando, así que vamos a esperar a que termine. Y ahí termina. Entonces ahí lo que está haciendo es actualizar todo el contenido que se fue modificando. Y ahí nos da OK. Entonces luego hacemos OK. Presionamos OK. Luego vamos a General y ahí hacemos la opción de Exit, que sería Salir. Y de esa forma ya tendríamos nuestro disco duro para poder instalar el sistema operativo. El video de cómo hacerlo lo dejaré en la descripción de este video. Bien, entonces este tipo de problema surge muchas veces cuando uno utiliza discos mecánicos. Y en esos casos a donde más surge ese problema. Por lo cual uno debe tener en cuenta cuando empieza a hacer determinado ruido nuestro disco mecánico para evitar este tipo de problemas. Si no, como digo, hay que solucionarlo de esta forma. Bien, eso sería todo. Espero que hayan visto completo el video. Y si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios y todavía no te suscribiste. Espero que esta vez te suscribas y actives la campanita. Para ver si de ese modo recibes las notificaciones de los videos que subo semanalmente. Gracias.